Después de estudiar minuciosamente los movimientos de barbecue en el vecino país, tengo que llegar a una de dos conclusiones. O estamos ante un genio del mal consumado, o simplemente barbecue es el brazo ejecutor de una gran personalidad con dotes estratégicos a nivel geopolítico sin igual. No sé cuál de las dos. Elija usted su preferida. Por ejemplo, recientemente circuló y se hizo viral una foto de precisamente Jimmy Cherisier Barbecue con un ícono de la masonería. ¿Es acaso barbecue un mazón? Tampoco lo sé. ¿Se colocó ese collar simplemente para estar brimbiriando? Tampoco lo sé. Ahora bien, cuando analizamos el secuestro del principal aeropuerto de ese país y cuando nos percatamos de que también los puertos están en manos de las pandillas, llegamos a la conclusión de que simplemente Barbecue logró aislar totalmente a ese país y que a este segundo nos encontramos ante una hazaña sin igual. ¿Había escuchado usted alguna vez que un elemento X, un simple hombre, secuestró todo un país? Respuesta, no. Hasta ahora. Porque eso es lo que Barbecue ha hecho. En el momento que copó ese aeropuerto, en el momento que cerró las vías marítimas, Barbecue aisló a su país de la comunidad internacional y lo aisló simplemente porque lo ha secuestrado. De lo que nadie se ha percatado hasta ahora es de que Barbecue ha llevado en nuestras propias narices, ante nuestros propios ojos, en nuestras propias caras, el secuestro de todo un país. Hasta hace poco, en esa nación se secuestraban a gerentes de empresas multinacionales. También se secuestraba a figuras, ¿no?, de dinero. Pero no se había secuestrado al lugar donde se daban esos secuestros. Y eso es lo que ha hecho Jimmy Chery Sierre Barbecue. Señores, el hombre secuestró a él. Increíble. Señor, pero no se puede entrar porque él tiene el aeropuerto. Y nada por mar puede entrar o salir porque él también tiene eso dominado. ¿Cómo se llama la obra? Barbecue, atento a él, secuestró a su país. La vecina nación de Haití es Rhea, de Jimmy Chery Sierre Barbecue. Y cuando usted ve a la gente acabando y suapeando el piso contra las autoridades de ese país, lo que está viendo es a toda una población que ha desarrollado en colectivo un gran síndrome de Estocolmo. Yo no estoy hablando aquí de un asunto alegórico, de un asunto por analogía o de figuras literarias. No, señores. Cuando usted se va a la conclusión lógica de lo que él acaba de hacer, usted dice, no, pero este hombre acaba de secuestrar este país. Y eso es lo que ha pasado. Naturalmente, él no podía disponer en sus planes de República Dominicana. Él no es Napoleón, el Napoleón que se fue contra Rusia. Él no es el Hitler que también cometió el error de ocupar Rusia. No, él sabe que por ahora su límite está en la frontera. Ah, pero ahora mismo todos están intentando salir, más nadie quiere entrar a ese país. ¿Por qué? Porque para fines prácticos, Barbecue lo tiene, oigan bien, Barbecue lo tiene secuestrado. Esa es la realidad. En el siglo XXI, acabamos de ser testigos de cómo un hombre y unos cuantos que le siguen secuestraron más de 20.000 kilómetros cuadrados, que es la dimensión territorial que ocupa ese país. El más grande secuestro de la historia. Sin dudas, el más grande hasta ahora en el siglo XXI. El que Jimmy Cherisier llevó a cabo en el país de al lado. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Pero ¿qué yo hago con ese documento? Viene Don Pepín y llama a un bufete de abogados de Bricker de aquí, de unos abogados carísimos. Miami. Y van a República Dominicana y Don Pepín, y ellos le dicen, no, vamos a acabar con este tipo. Pero Don Pepín le dicen, ¿ustedes van a resolver problemas contra ese señor? Sí, pero, pero ¿cómo? Bueno, lo vamos a llevar a corte, vamos. Ajá. No. Había ahí un ex agente de la DEA retirado que es amigo de Don Pepín, que me van a permitir conservar el nombre en el anonimato porque yo trabajé con ese agente en New York en una operación grandísima. Creo que fue en el 87, en el 89. Y él le dijo a Don Pepín, mire, yo conozco a señor Martínez, él trabajó para mí. Déjeme contactarlo para que aclaremos esto. Ese agente viajó a Miami y me propuso ir donde Don Pepín. Yo le dije, sí, ¿por qué no? Y yo tengo. ¿Fui donde Don Pepín? Don Pepín me preguntó cuando yo llegué a esa sala donde estaba él, donde estaba su hijo Manuel, donde estaba el otro hijo de Don Pepín. Creo que estaba un abogado también. Y Don Pepín me dijo, yo le debo algo. Le dije, no, señor, usted no me debe nada porque esta investigación me la está pagando el señor Capellano. Así mismo, eso es real. Y entonces, de ahí, Don Pepín me dijo, bueno. Y yo le dije, señor, usted no ha pagado impuestos de esta transacción. Don Pepín llamó a su contable y ahí se llamó un reperpero porque Don Pepín le dijo al contable ustedes me quieren buscar una vaina a mí. Entonces el contable accionó. Los impuestos se pagaron. Yo hice un video, recuerdo yo, hablando esto que estoy hablando. Los impuestos se pagaron y desde ese momento yo soy amigo de Don Pepín, amigo de la organización Pepín Corripio y no te lo niego. Hemos tenido varios encuentros después de eso, pero en ningún momento yo le cobré un centavo a la familia Pepín Corripio que ellos lo pueden testificar que es así. O sea, no hubo evasión de impuestos sino una negligencia administrativa allí. Eso es correcto. Culpa del contable. Eso es correcto. Y yo te digo. Bueno, te puedo decir que a mí en mi empresa te puedo decir que yo he tenido que pagar miles de pesos. No es negligencia, es básicamente errores humanos. O sea, tú has pagado miles de pesos por errores humanos de contabilidad porque a la DGI después no hay forma humana en la cual tú le demuestres que eso fue un error de un contador. Bueno, yo también tengo la experiencia de muchos jefes que le tiran la culpa a los empleados. Bueno, estamos en la parte final. Pero una cosa, Aneudi, antes que tú continúes, ¿por qué la quinta pata, el grupo de Pepín Corripio, tiene la quinta pata en la mira? También. Pero, ¿por qué? Porque hace, tú recuerdas unos meses que tú dijiste, Aneudi, que Don Pepín estaba financiando a Guido porque Guido me estaba atacando a mí porque tú desconocías la amistad que había entre Don Pepín y yo. Bueno, quizás, no sé si es así, pero yo sí vi ese corte tuyo que Don Pepín y yo lo tratábamos y yo le dije, no, déjeme eso. Y yo no quise ni aludir al tema cuando tú dijiste que Don Pepín estaba financiando a Guido. Yo me quedé esperando el otro porque, recuerda que hay que también darle un espacio para uno atacar. En este caso de Manola TV, yo no perdí tiempo porque, déjame decirte, es verdad, tu vida estaba en peligro. Ya no. Ya no. Lo que tú tienes que aclarar con el gobierno de Luis Abinadere, ¿por qué te tienen vigilancia? Es lo único que tú tienes que aclarar. Una cosa, vamos al tema político, pero ya... En la parte final, ya que... En la parte final, sí. No, tres minutos para esto, Don Ángel. Leonel Fernández, usted fue uno, fue uno de sus más críticos. Yo diría que tuvo casi 20 años criticando duramente al gobierno del doctor Fernández. Y quiero mostrarle un video. Quiero mostrarle un video corto. Vamos a ponerlo aquí. En los primeros 100 días de su gobierno, usted va a tener un millón de empleos con el proyecto, con la columna vertebral de República Dominicana, que es el transporte, con el proyecto del tren, señor presidente, que va a unir a Santiago, con Montecristi, con Don Plata. Ábrele a la diáspora de este megaproyecto, señor presidente. Muy bien. Adelante. Ángel, primero, un gusto y un placer poder saludarle. Debo decirle que yo soy entre los suscriptores a Ángel Martínez a través del YouTube. Lo veo constantemente. De manera que, de verdad, es una figura muy familiar para mí. Ahí vemos, Don Ángel, usted le hace unas preguntas al doctor Fernández, un poco, yo diría, y con todo respeto, pues yo soy admirador de usted, pero diría que fue un poco complaciente. Y la respuesta de Fernández, ahí usted lo vio, una respuesta de afecto, prácticamente, hacia usted. ¿Qué pasó? Mira, cuando tú tienes a un mandatario y a un político de la talla de Leónel Fernández, tú tienes que ser muy cauto, porque todavía yo no le había hecho la primera pregunta a Leónel Fernández, y lo cortés no quita lo valiente, yo soy un hombre que me, que creo, que tengo una inteligencia un poco avanzada, soy una persona mayor, y fui hábil en esa parte, es como cuando tú tiras una carnada, yo tengo una gran amistad con ese líder, porque tengo a un abogado, asistente de Leónel Fernández, que nos acercó, hemos hablado en varias ocasiones, Leónel es una persona brillante, te lo puedo garantizar, y yo fui, lo que yo fui fue un poco táctico, le tiro una carnalita suave, y luego que me dé terreno, entonces vamos a ver, él me prometió a mí una entrevista, ahí yo voy a ser un poco más fuerte, porque nosotros somos independientes, aunque yo sea amigo de él ya, yo no, hay cosas que Leónel y yo no estamos de acuerdo, pero sí tengo una gran admiración por la inteligencia de ese líder. Muy bien, ya, que no se puede quedar, vamos a aprovechar al máximo. Usted se hizo famoso, no en YouTube, usted se hizo famoso en la Televisión Nacional, cuando recorría los programas más vistos de la Televisión Nacional, dando información clasificada, prácticamente, en ese momento, información del crimen organizado, y Uchi Lora, Uchi Lora lo tenía usted prácticamente como una de sus fuentes principales en ese aspecto, en lo del crimen organizado, pero de un momento a otro lo dejaron de invitar, incluso Uchi Lora llegó a hacer comentarios despectivos sobre usted, ¿qué pasó ahí? Bueno, tú sabes que cuando yo hice los 37 expedientes y se lo presenté al PRM, desde ese momento yo fui bloqueado por todos ellos, mira el ejemplo de Altagracia Salazar, esa señora es enemiga personal mía, la señora se ha puesto a decir cosas de mí que no son ciertas, ¿me entiendes? Eddie Febler, por ejemplo, esa señorita dijo que no se sentaba conmigo en un escenario, Marino Zapete, toda la gente de Marcha Verde me bloqueó, ¿por qué? porque todas esas personas están cogiendo jugosos contratos del PRM, yo soy un, diría yo, un objetivo, esa gente me han hecho mucho daño, y la gran prensa de República Dominicana no me, bueno, no soy de su simpatía. Ahí está Ángel Martínez acá en la quinta pata, gracias por, digamos, compartir del tiempo del detective con nosotros, aclaradas unas cuantas cosas y gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta saga de comentarios en pía para el próximo.